Una marcha nacional de indignados de unas 300.000 personas han tomado las calles de 25 de los 32 de los departamentos colombianos para expresar su descontento social, según David Flores, portavoz del movimiento de izquierdas Marcha Patriótica y organizador de la iniciativa junto a un centenar de organizaciones no gubernamentales. Un movimiento que además reclama la participación directa de la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC, que se iniciará el próximo miércoles 17 de octubre en Oslo. La posibilidad de construir una paz pasa por discutir el modelo de país con el resto de los colombianos. No puede haber paz si Colombia sigue siendo el país más desigual del mundo. Solo en la capital, las fuerzas de seguridad han detenido a 71 manifestantes por desórdenes públicos, mientras que otra persona deberá responder penalmente por golpear a un oficial de la policía. Además, hay ocho heridos leves, según el secretario de gobierno de la ciudad, Guillermo Asprilla, y han registrado daños materiales en varios comercios de Bogotá al ser atacados con piedras y palos, así como destrozos en una estación de autobús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!